Y todos los domingos hasta el 29 de enero en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife tienen una cita con la magia. Los domingos dentro de la programación del Círculo de Bellas Artes por la mañana a las 12 de la mañana. La entrada solo 5 euros, vamos a tener ese espectáculo en donde va a estar David Borràs acompañado de Yasmín. Pues ya saben, la cita con David Borràs todos los domingos a las 12 en el Teatro del Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. Traslada a toda la familia mediante la ilusión a un lugar lleno de aventuras de la mano del mago David Borràs y junto a la bruja buena Yasmín. Los espectadores de todas las edades comparten risas y diversión a lo largo de una hora de show. ¿Cuál es mi cámara? Yo creo que va a ser... ¿Aquella? Pues empaqué también la que me la llevo.